La reunión entre el presidente chino Xi Jinping y el máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, supone un nuevo paso hacia el diálogo sobre el asunto de la península coreana. Washington, por su parte, celebró este encuentro, pero puntualizó que mantendrá las sanciones y la presión sobre Pyongyang. Tanto Washington como Corea del Sur abordaron el significado del encuentro de alto nivel entre China y la República Popular Democrática de Corea. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en un tuit que la política de lineadura de su administración hacia la RPDC ha contribuido a agilizar los esfuerzos para reducir la tensión en la península coreana. Es así que el mandatario del país norteamericano escribió en Twitter que en el pasado se consideraba en Estados Unidos que la desnuclearización de la península coreana no figuraba como una posibilidad, pero que ahora existe una buena oportunidad para ello, al tiempo que expresaba su interés en la reunión con el máximo líder de la RPDC. Es muy significativo que haya sido China. Creo que China está dando señales de que es una potencia regional que debe tomarse en cuenta. Y cualquier avance o eventualmente resolución sobre la tensión en la península coreana debe pasar por Beijing. China ha sido constante en sus llamamientos a la desnuclearización de la península coreana y urgido a Estados Unidos y a sus aliados a que suspendan los ejercicios militares cerca de la frontera intercoreana. El presidente Donald Trump tiene previsto celebrar una reunión histórica con el máximo líder de la RPDC y considera el encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y Kim Jong-un como un precedente positivo. En este contexto, Trump afirmó en otro tuit que a pesar de la próxima reunión con el máximo líder de la RPDC, Estados Unidos mantendrá las sanciones y la presión sobre Pyongyang. En el pasado, China manifestó su respaldo a las sanciones económicas contra la RPDC, impuestas por la ONU después de una serie de lanzamientos de pruebas nucleares y balísticos por parte de Pyongyang. Sin embargo, todo es posible mientras se mantengan abiertas las puertas al diálogo. Seremos cautelosamente optimistas, pero consideramos que este asunto está transitando en la dirección correcta. Gracias. 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 Gracias.